en la batalla de Jaquejahuana, el 9 de abril de 1548. ¿Cómo eran esos hombres? Con sus luces y sombras en esta magnífica obra, Hombres del 16, vida de fundadores y primeros pobladores de la provincia de Quito, Álvaro Renato Mejía Salazar nos aproxima a su vida. En la medida que es posible, a través de la información extraída de innumerables documentos de hace casi cinco siglos, investigados en muy diversos archivos locales y del exterior, especialmente de España, en donde tuve el privilegio de revisar documentos desconocidos a los historiadores ecuatorianos. La obra escrita con claridad tiene muchos aportes. Entre estos se destaca el riguroso análisis de la heráctica, la cual nos da muchas luces sobre la importancia que ésta tenía en una sociedad en construcción, así como se confeccionaban estos elementos de distinción, cuáles eran las ideas subyacentes tras los escudos y los significados de los elementos, colores, disposición, etc. Sus investigaciones añaden nuevos escudos a la heráctica de las familias quiteñas. Dedica también un capítulo a las mujeres tanto indígenas de la nobleza como del común y a las españolas, en donde analiza sagazmente cómo se valoraba a la mujer en ese entonces. Nos pinta la historia de esta gente, sin apasionamientos, buscando ser objetivo, aquilatando los datos. Nos da un retrato de estos seres, hijos de su tiempo y de sus circunstancias. Muchos de ellos dejaron sus huellas en Quito y hasta ahora, a inicios del siglo XXI, en la sangre que corre en nuestras venas, se encuentran mezcladas las sangres de moriscos y de indios, de cefardíes y de africanos, de cristianos viejos e indios. A raíz de la revolución liberal, se produjo un enfrentamiento entre las posturas sobre el énfasis que debía darse al mestizaje, si indigenista o hispanista. La discusión se agudizó en toda América, al acercarse el quinto centenario de la llegada de Colón, y el espíritu indigenista se enfermeció. ¿Cómo debía designarse lo sucedido? Se pregunta Santiago Comandot-Droff en un artículo de La Nación. Descubrimiento, encuentro de culturas, usurpación, conquista. Una gama de posibilidades e imposibilidades interpretativas se viene desplegando con fervor desde entonces hasta hoy. El desacuerdo alentó confrontaciones interminables. Si la trascendencia del acontecimiento evocado resulta indiscutible, su caracterización por uno u otro motivo insatisfactoria, prueba la dificultad para generar consenso donde tanta falta hace. Después de todo, si cabe a los nombres, como enseña Aristóteles, enunciar las propiedades de las cosas, la desorientación para lograr convergencias en esta materia, evidencia que aún ahora aquellos a quienes la cuestión compete siguen hablando de cosas distintas. Hasta aquí la cita. En esta discusión no podía estar ajeno el Consejo Municipal de Quito, y en su seno se propuso formalmente dejar de celebrar la fundación de la ciudad, y en cambio conmemorar la resistencia indígena. La propuesta no prosperó, pero a la festividad de la fundación se sumó la celebración de la resistencia. Pero, ¿qué resistencia indígena? ¿La de Rumiñami, que representa los intereses del incario? A este personaje se la ha glorificado como el gran héroe nacional, pero él llevaba su propia agenda. No sólo asesina a su competidor, Kuxi Yupaki, sino que luego, cuando los quiteños le retiran su apoyo, pasa a cuchillo a más de 4.000 de ellos en Pomazqui, como nos cuenta en la detallada historia de esta figura indígena, Tamar Estupiñán, en su obra, Tras las huellas de Rumiñami. Y a su vez, dice Gonzalo Ortiz, no, no se trata de la resistencia, se trata de que toda esa coyuntura turbulenta es parte de nuestra historia y que asumimos esos acontecimientos de personajes como la matriz convulsa y sangrienta de la que surgimos, como elementos que permiten, y cita, revaluar las experiencias del conflicto y de unidad de los diversos grupos andinos, como dice Galo Ramón Balareso, y sigo con la cita de Gonzalo Ortiz, y como los subrayados de la interculturalidad de Quito, de su diversidad no retórica, sino histórica, que aceptamos incomplejos como parte de nuestro propio ser. Aceptar la diversidad es también aceptar los distintos énfasis e interpretaciones de la historia. Sin embargo, un mínimo respeto a la ciencia exige basarse en los hechos, cotejarlos, estudiarlos. No se puede idealizar a lo indio por ser indio, como tampoco cabe resaltar lo español por ser español. Rechazar la celebración de la Fundación Española es tan maniqueo como olvidarse de la raíz indígena. Tampoco tiene base en la historia el convertir en héroes a todos los indios. Los españoles usaron todas las estratagemas para la conquista y la dominación colonial, la guerra abierta, la alianza, la traición, el engaño. Pero también los indios las emplearon. Rumiñahu fue traicionado varias veces por distintos grupos y él traicionó al propio primo hermano de Atahualpa y ajustició a cuatro mil aborígenes y a las vírgenes del sol. Por esto, siendo concejal de Quito, propuso celebrar el Día de la Interculturalidad que hasta ahora celebra y acaba de celebrar el Consejo Municipal de Quito el primero de diciembre. Para enaltecer nuestra herencia común, pues en ambos lados encontramos sacrificios, heroísmos, entrega a una causa y como él mismo expresó en el Consejo. Y de ese choque formidable, de esa convulsión gigantesca, de ese cataclismo donde se destacan personas y hechos, pero donde sobre todo se redefine el mundo, se contrastan cosmovisiones, se potencian maneras de vivir y sobrevivir, de ser y de pensar, de amar y construir, es que nace Quito como ciudad de contrastes y de diversidades, como ciudad donde se encuentran las dos mitades del orbe terráqueo, confluencia de caminos de la costa, la sierra y la amazonía, ciudad mágica cargada de una energía especial, ciudad santa del sol vertical que no genera sombra. Hasta aquí la cita a Gonzalo Ortiz. De ahí el valor de este libro, Hombres del siglo XVI de Álvaro Mejía, nos da a conocer de primera mano la historia de algunos de nuestros antepasados, muchos de ellos nacidos hace cinco siglos. Ahora nos falta alguien que con la misma sapiencia, dedicación y desinterés lo haga desde el lado indígena. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Álvaro Renato Mejía Salazar Álvaro Renato Mejía Salazar nació en Rehobamba en 1982. Se dedica desde hace más de una década a la investigación de la historia nacional. Ha sido incorporado como miembro del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos OEA, Sección Nacional Ecuador. Del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, de la Academia Nicaragüense de Ciencias Históricas y Genealógicas, de la Corporación de Historia Social, SAG, entre otras instituciones. Ha colaborado con el Departamento de Cultura del Banco Central del Ecuador y con el Programa Editorial del Fondo de Salvamento de Quito Fonsal. Es articulista permanente de la revista cultural Spondilus y coautor de varias obras colectivas de temas históricos. En lo que respecta a su formación profesional, es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito. Posee una maestría internacional en Derecho, así como una especialización superior en tributación por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En la actualidad, se encuentra realizando su doctorado en Derecho en la Universidad Complutense en Madrid, España. Ejerce la docencia de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, y en el área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es miembro de los Institutos Ecuatorianos de Derecho Tributario, Derecho Procesal y Derecho Administrativo. En el ámbito jurídico, ha publicado ya tres libros, Los Recursos Administrativos, Diccionario de Derecho Tributario y Los Medios de Incugnación ante el Proceso Contemporáneo, además de una veintena de ensayos y papers académicos, los cuales le han hecho merecedor de la condecoración a Aurelio Espinosa Poli, otorgado por el Consejo Metropolitano de Quito, en sesión solemne del pasado 6 de diciembre. Les pido que demos la bienvenida a Álvaro Mejía Salazar, autor de Hombres del 16. Buenas noches. El protocolo ordena que empiece mi intervención con los vocativos y ciertamente tengo el orgullo de contar en el público con distinguidas autoridades, con distinguidos representantes diplomáticos, con señores jueces, con señores rectores de universidades, con señores decanos, pero no quiero empezar así. Quiero empezar agradeciéndoles porque esto es un acto de amigos. Lo que ustedes han hecho esta noche al colmar estas instalaciones es un acto de amigos. Y eso se merece de mí, antes de nada, un agradecimiento a ustedes. Venir al Centro Histórico ya tiene su mérito. Y sí, cualquier persona que ha organizado un evento sabe que si es que se invitan a 500 personas, vienen 100. Yo creo que invité a 150 y sentadas están 100 y paradas creo que el resto. Entonces, realmente, gracias de corazón por estar aquí presentes acompañándome. Inicio entonces con ese agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Hablar del libro, pues ya lo han hecho de una manera muy generosa quienes me han antecedido en la palabra. Y ustedes que me han acompañado en más de una ocasión en este tipo de eventos saben que a mí lo que me gusta hacer es contarles la historia del libro. Porque ya espero que ustedes pues lean el libro y comprueben si es que es verdad lo que dicen o no. Entonces, bueno, a leer el libro. Ya les han hecho un abrigo bastante interesante. Entonces, lo que yo les quiero contar es la historia de este libro, la historia de hombres de 16. Y para hablar de la historia de hombres de 16 definitivamente tengo que hablar de mi faceta como historiador. ¿Dónde es que nace el árbaro Renato historiador? Tengo que remontarme tal vez 30 años atrás. Cuando escuchaba las historias familiares en casa de mis abuelos maternos, las historias que mi mami Fabiolita me contaba, que papá Enriquito me contaba, las historias que también mi padre me contaba, que mi tío Ulpiano me contaba, pues yo las asimilaba. Me agradan mucho las historias familiares. Creo que ahí es un germen. Después de la escuela. En la escuela tuve un profesor de historia bastante bueno. Claro que nos daba la historia típica, ¿no? La de Juan de Velasco, las pachas, los shiris que sabemos que no existen. Pero bastante bueno. Tuve un compañero, un gran amigo de infancia, ahora ya médico, Santiago Vascones Calderón, con quien un poco como que competíamos por ver quién tenía el libro de historia más bonito. Y pegábamos los cromos de las láminas que había en ese entonces, no sé si es que todavía existan. Y teníamos pues los libros muy bonitos, nos interesaba mucho el tema de la historia y como digo, guiados por este profesor que ha vivido Cepeda. También en la casa teníamos la historia del Ecuador de Salvat, dirigida por el doctor Jorge Salvador Lara. Me enaltezco de tener a su hijo acá, fue mi maestro también de Derecho y también de los Crespo, pues los grandes editores. una historia ya importante, ya desencarnada de mitos, con muchos excelentes historiadores que nos hablaban y también con buenas ilustraciones. En colegio conocí a una nueva corriente historiográfica. La nueva historia del Ecuador es el título de esta colección que Enrique Ayala Mora dirigió y conocimos esa nueva historia del Ecuador. En ese momento no sabía que yo iba a llegar a ser profesor de la Andina, imagínense, y amigo personal, ¿por qué no decirlo? De ese Enrique Ayala Mora que lo veía tan lejano. Quien nos presentó esta nueva historia del Ecuador y un poco temas al respecto fue Lenín Garcés Viteri, profesor de mi colegio, a quien ciertamente también tuvo su participación y mi formación como historiador. Pero hay un punto de quiebre cuando yo conozco cómo se tiene que hacer historia. ¿Y quién es ese punto de quiebre sobre cómo se tiene que hacer historia? El padre José Benítez Romero que lo tengo, tengo el gratísimo gusto de tenerlo aquí presente, casi en las últimas filas. Él estaba investigando para realizar su libro Testigos del 4 de mayo de 1897. Es decir, la historia del segundo sacrilegio que ha tenido que ser testigo de Riobamba. En este caso ya la nueva Riobamba, cuando los liberales entraron al templo de San Felipe y cometieron terribles profanaciones al templo y además de un asesinato al padre Emilio Moscoso, mártir definitivamente de nuestra fe. ¿Quién le dijo el padre Benítez? El padre Benítez me dijo, Álvaro, la historia se la hace con los documentos. Entonces, ven a leer los documentos y leía en su oficina en el colegio San Felipe Neri de Riobamba los documentos auténticos de aquel infausto 4 de mayo de 1897. Ese fue un punto de quiebre porque como les digo, el padre Benítez me dijo, la historia se hace con documentos. Anda a los archivos, busca los documentos, anda a las bibliotecas, contrasta fuentes. Y entonces le tomé la historia ya desde una perspectiva más seria. Ya no era simplemente el gusto, la lectura, ya la investigación y una investigación formal. Luego después mi paso a Quito a estudiar el pregrado. En mis años de pregrado tuve un devaneo genealógico, ingresé a la sociedad de genealogistas de donde aprendí mucho de lo que se debe hacer y también aprendí lo que no se debe hacer. También después mi paso por la Universidad Andina Simón Bolívar donde mis maestros me enseñaron el método de investigación. Un método para investigar jurídicamente, pero que lo he trasplado también a la historia y he tenido yo creo que buenos resultados. Y así es como se genera este Álvaro Renato historiador. Desde la casa de los abuelos hasta la universidad con todos los amigos que en su momento me han sabido enseñar, han sabido colaborar con esta formación. Ciertamente no soy historiador de profesión, soy abogado, pero mi compromiso con la historia no es de un hobby, no es de una actividad adicional, es una de mis actividades formales más. Y pretendo por lo tanto ser honesto con mis trabajos. me interesó la otra historia. Como les digo, en la escuela Juan de Velasco, en la escuela Víbelo y Alfaro, en la escuela un poco el español malo, pero somos humanos y no puede haber luces sin sombra. Y si es que nos dicen que hay sombra pues también deben haber luces. Mi tarea ha estado justamente dedicada a encontrar las luces de ese periodo histórico que muchos nos han contado muy sombría como bien nos lo señalaban Sebastián y Alfonso. Nadie puede ser malo totalmente, ni nada puede ser malo totalmente. Me decidí a la búsqueda de aquello. Me decidí por este periodo histórico tan importante, tan determinante. Cada 12 de octubre oímos a los indigenistas que debemos sentirnos avergonzados por la conquista. Yo les digo, si no estaban los españoles que vinieron ¿estarías vivo? O la actual corriente de la descolonización cultural que dice que hay que eliminar todo lo hispano de América porque no somos de España. Y lógico, cuando dicen eso utilizan el idioma español y se apecidan Pérez, Mejía o como se dame, apecidos hispánicos en su gran cantidad. Si hay que descolonizar algo se dan anglosajón, pero lo hispánico es nuestra mitad como así mismo nuestra mitad es lo indígena. Y sí, mi interés fue desmitificar esto, espero de alguna manera haberlo conseguido. Fuentes de hombres del 16, fuentes documentales, fuentes también bibliográficas, los autores más reconocidos y siempre contrastando, siempre contrastando para lograr el relato lo más serio posible, sin ocultamientos y sin relevamientos intencionales. En alguna biografía tal vez pongo un poco más de corazón, sabrán disculpar, pero he tratado en esas biografías también de ser muy objetivo. El respeto a los derechos de autor me viene desde la cuna y se ha exacerbado con la formación académica. El respeto a los derechos de autor es una enseña en este libro, ustedes encontrarán en la parte final del libro, pues, todas las citas, todas las referencias para que aquellos que les gusta la historia puedan encontrar la fuente a detalle. Esto ha sido Hombres del 16, seis años, seis años que empezaron cuando un generoso amigo me comentó y me dijo, ¿sabes qué? En este momento de los devaneos genealógicos, me dijo, ¿sabes qué? Vos desciendes de fulano de tal y ve, yo estuve en Popayán y conseguí estos documentos, revísales. Desde ahí empecé a generar lo que es Hombres del 16, de eso ya seis años, seis años donde he estado investigando en nuestros archivos nacionales en Perú, en Chile, en Sevilla, en Madrid, buscando estos documentos, aprovechando mi formación académica y en ocasiones aprovechando vacaciones, partiendo los días de distracción con los días de investigación porque son cosas que a los que tenemos este bicho pues nos venan. y de esta manera se generó este libro en el cual muchas personas han puesto no diramos que un grano de arena sino realmente una tonelada de arena y por supuesto tengo que agradecerles. Primero debo agradecer a Dios sin Él nada tuviera sentido, sin Él no estaría acá, sin Él no se me había, hubieran abierto una serie de oportunidades que otros los pueden considerar como coincidencias pero para mí son simplemente bendiciones. Tengo que agradecer lógicamente a mi familia empezando por mi madre que es la gran responsable cuando tenía yo mis intereses históricos era esa la que me traía desde mi natal Río Bamba acá a los museos entonces mucha responsabilidad de esto tiene usted doña Alicia muchísimas gracias. a mi padre obviamente la otra mitad el otro responsable de que yo esté aquí y como les decía el otro que me empezaba a contar historias también de su vieja Ambato de su vieja Santa Rosa la historia de los mayores a mis hermanos Javier Monserrat ejemplos de cómo tener un buen corazón y de cómo tener también una buena cabeza a mis sobrinas a esos les agradezco por los abandonos y esto es algo que se nos pega un poco del discurso que Enrique allá en Amora nos da en las graduaciones de los de la Andina dicen hay que agradecer a la familia por los abandonos porque por hacer este libro si me he encerrado días enteros máximo saliendo a comer si en cierta manera han sufrido ciertos abandonos mi familia y les agradezco por esto además de por todo lo demás lógicamente a mi familia Mejía Salazar Mejía López y a mi familia Salazar Albán por todo ese ejemplo todo ese apoyo que siempre me han sabido dar a quienes están aquí por supuesto como les decía por ese acto de amigo por acompañarme a las personas que han viajado por estar aquí que les tengo muchísimo agradecimiento gente que ha venido de Ambato gente que ha venido de Riobamba gente que ha venido de Milagro para acompañarme y estar presente aquí les agradezco muchísimo por supuesto agradezco a mis amigos de la mesa directiva al coronel William Araón Alfonso Ortiz Crespo y a Sebastián Donoso Bustamante por sus gratos conceptos a mi persona debo agradecer a las personas que constan ya en los agradecimientos y que merecen una mención especial muchos de ellos no se encuentran aquí pero es de justicia que les agradezca aun cuando no se encuentran presentes y me refiero a Don Gonzalo de Aliaga y Ascenso Conde de San Juan de Lurigancho en Lima a Enrique Ayala Mora rector de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador a José Antonio del Gusto de Turburú ya difunto en Lima al doctor José Manuel Calderón Ortega director del archivo histórico de la Casa Ducal de Alba en Madrid que fue una persona determinante en que por primera vez la historiografía nacional tenga documentos originales auténticos publicados sobre el siglo XVI de estas personas que las denomino genealcas es decir patriarcas genealógicos de todos nosotros Alfonso Castro Chiliboga este fue el amigo que pues me dio este primer documento que me llevó al interés de varios temas específicos de esta obra se excusó tuvo un deceso familiar lamentablemente el día de ayer tuvo que viajar fuera de la ciudad Franklin Cepeda Astudizo gratísimo amigo desde Río Bamba José Miguel de la Cerda Merino en Santiago de Chile lógicamente al coronel Fabián Durango Vela secretario técnico del IPGH al doctor Juan Cordero Íñiguez exdirector de la Academia Nacional de Historia del Ecuador en la actualidad residente en Cuenca a don Carlos Fitz James Stuart y Martínez de Irujo duque de Alba en Madrid a don Christophe Hertz en Quito a doña Catalina Wilcapi Coyantes en Quito a doña Pilar Lázaro de Escosurra directora del departamento de referencias del archivo general de Indias de Sevilla a Ana Gabriela Lofredo Rota maravillosa fotógrafa que supo poner una foto bastante agradable de mi persona que dicen que no soy yo pero si soy yo a don Miguel Ludovic Figari en Lima a René Miliar Carvacho profesor de la Universidad Santiago de Chile en Santiago de Chile a don Ramiro Molina Cedeño cronista de San Gregorio de Porco Viejo al doctor Jorge Moreno Egas en Quito a Vigne Vares Mendoza en Esmeraldas a Juan Paz y Niño Cepeda en Quito y valga la pena hacer este agradecimiento porque aun cuando nos separa un abismo en cuanto a ideología nos une el respeto por la labor histórica del otro Juan Paz y Niño me dio total libertad de acceso a los documentos originales de 1534 de Quito mi agradecimiento mi reconocimiento cronio al doctor José de la Puente Brunque director del Instituto Río Agüero en Lima a doña Marcia Estés Chiriboga de Valdivieso por su ayuda en los temas genealógicos de esta obra a doña Ana María Uribe Álvarez por su predisposición a colaborar con documentos a doña María José Vizcaíno coordinadora de proyectos del IPGH gran cómplice de todo lo que estamos aquí viviendo al doctor Irving Iván Zapater Cardoso actual secretario de la Casa de la Cultura y cuando hicimos el libro pues secretario técnico del Consejo Nacional de Cultura también al archivo jurado de Quito que en su momento me supo dar informaciones relevantes lógicamente y repito reitero mi agradecimiento a don Alfonso Ortiz Crespo cronista de San Francisco de Quito quien generosamente realizó la revisión final y el prólogo de esta obra a Osvaldo Viteri Paredes que espero que esté por aquí aunque no lo veo y que también ha sido una pieza fundamental en este libro y un agradecimiento también a doña Carla Samanigo Teso que ahora es la que le toca tolerar los abandonos y le toca tolerar los abandonos les agradezco nuevamente a todos les agradezco nuevamente a todos por estar aquí por acompañarme por este acto fraterno de amigos que tienen para con este servidor pongo a su consideración este libro y por supuesto quedo a la espera de cualquier comentario que me quieran realizar una vez que hayan leído la obra por supuesto Dios les pague muchas gracias agradecemos su presencia en este evento y les invitamos al brindis que en honor a los hombres del 16 realizaremos a continuación en el vecino patio de la picota buenas noches